Bueno, cerrando este candombe de Catrina, acá el equipo, saludamos a todos, los esperamos el próximo año con mucho candombe, con mucha Catrina, y no sé si alguien quiere decir algo. Felicidades de estar acá, muy bien. Estuvo buenísimo, nos encantó. Vale, vale. ¡Aplausos! Gracias. Gracias a todos los países que vayan a venir, es muy lindo el lugar, y la música va a estar hecho. ¡Bienvenido! 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 Gracias.